Hola gente de YouTube, a este video dirán, ¿qué onda con esto? Solo quiero decir que cualquier empresa o cualquier cosa que quiera que lo patrocine, o sea, yo estoy encantado de aceptar cualquier patrocinio, la verdad. Estoy abierto a cualquier cosa, tanto sea para el cuidado personal de las personas, yo que sé, cuidado personal de la piel, yo que sé, cualquier cosa, les juro que yo lo voy a aceptar, sean perfumes, sean cremas, sean pinturas para mujer, les juro que todo lo pienso probar, todo. Claro, también si hay una empresa que hace mouse indestructibles, yo soy el youtuber que debería de darle ese mouse, porque yo soy una persona que siempre, que sabe cómo cuidar un mouse y por lo general se me descomponen, entonces en menos de una semana y cada vez que pierdo más juegos, rara vez, igualmente teclados indestructibles, estoy abierto a cualquier cosa, también si me quieren enviar un Alienware, yo con todo gusto abro, o si me quieren enviar un iPhone X10, también estoy abierto, o un Samsung, para todo estoy abierto, yo les acepto cualquier cosa, también publicito aplicaciones si gustan, cualquier cosa, Android, computadora, lo que sea, estoy abierto a cualquier cosa, así que ahí envíenme algo, ¿no? Estoy para ustedes. Y, y Gearbest me rechazó, y cuando vuelva a ser famoso, y Gearbest me diga, ¡Ey, Yagdari, ¿qué tal? ¡No! Así directamente les voy a decir, ¡No, muérete! Porque me dijeron, ¡Oh, no eres lo suficiente famoso para nosotros! Entonces cuando sea lo suficientemente famoso y me quieran hablar, ¡Uy! Se la van a pelar. Así que, por eso le digo a todos los patrocinios que, antes de que me vuelva famoso de una vez, agárrenme, porque así les voy a ayudar también en un futuro más lejano que, no, no solo una vez les pienso ayudar, así que, aquí estoy abierto a cualquier posibilidad de patrocinio. En serio, no es broma. Los amo. Bye.